Como cada día, vamos allá con lo que nos espera mañana en Sueños de Libertad para cerrar semana. Ya lo sabes, suscríbete y no te pierdas nada. Begoña se siente muy culpable después de que su madre aparezca malherida en el bosque. Piensa que debió instalarse en su habitación para mantenerla permanentemente vigilada. Jesús no opina igual y sugiere que los cuidados que puedan ofrecerle en la casa distan mucho de cómo la traten en el sanatorio, lo que provoca una nueva discusión entre ambos. Tras lo ocurrido con Mercedes, Andrés sigue pensando que fue él quien le abrió la puerta y lo comparte con Luz, esperando ayuda para demostrar la verdadera naturaleza de su hermano. Al mismo tiempo, Begoña decide que su madre debe volver al sanatorio y Jesús sonríe ante tal decisión. En cuanto a Carmen, cada vez está más confundida con Tasio. Al principio estaba segura de que era un ladrón capaz de robarle a su patrón, pero la actitud de Damián la confunde y no se le ocurre nada bueno. Finalmente, consigue arreglarse con su esposo. Al mismo tiempo, Tasio se enfrenta a Damián por la situación que ha provocado en su matrimonio. El hombre le pide una oportunidad que el operario le concede. Digna está muy afectada tras conocer el secreto de Damián y confronta a Isidro por ello, pero el chofer intenta darle una versión descafinada de lo ocurrido, consciente del gran problema que ha creado. Parece que contar la verdad no siempre es el camino correcto. En cuanto a Fina, se acerca a Marta tras descubrir que Jaime les ha dejado el camino libre para estar juntas y vivir su relación, aunque sea en la clandestinidad. Y consigue que su jefa apueste por reiniciar su historia de amor, sellándolo con un beso. Digna ya no puede ver con los mismos ojos a Damián, haciéndole partícipe de su malestar. Al mismo tiempo, Isidro intenta que valore la sinceridad de su cuñado como algo positivo, mientras que María sigue dando largas a Andrés para evitar que descubra la verdad, y este cree que Jaime debería atenderla como médico. Ante este hecho, la mujer no puede mantener su secreto con su cuñado, y le dice que está fingiendo sufrir una gripe para alejarse de su marido. En lo que respecta, Luis tiene un gran enigma en sus manos, la verdadera naturaleza de su padre y todas las cartas que intercambiaba con Mario. El perfumista pregunta a su hermano por él, que extrañado afirma que era topógrafo y frecuentaba mucho su casa, pero Joaquín tiene otro gran problema tras recibir una inquietante llamada de Ernesto, que le revela que su mujer ha sido infiel con él. El mayor de los Medino no tarda en confrontar a Gema por ello, y esta acaba revelándole la verdad. Por último, Jaime recibe los resultados de las últimas pruebas médicas. Su tumor ha crecido, y no hay nada que hacer. Esto es lo que veremos mañana en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada, y te leemos ya lo sabes en comentarios.